Miren, hay un artículo que ha circulado mucho y sobre todo porque lo hacen circular todos los izquierdosos del mundo siempre que digo izquierdoso tengo que aclarar que para mí hay una diferencia entre ser de izquierda y ser un izquierdoso y muchos izquierdosos del mundo han publicado como si fuera la panacea vaya, artículo del New York Times deja ver si lo tengo por aquí para que lo vean no sé si lo están viendo ahí que se titula ¿Quién fue responsable del incendio de la ayuda humanitaria a Venezuela? ellos despliegan aquí toda una tesis ponen unos videos, unas fotos pero en resumen dicen que en algún momento una bomba casera hecha con una botella fue lanzada a las fuerzas de seguridad que bloqueaban un puente que conecta a Colombia y Venezuela para impedir que los camiones pudieran cruzar pero el trapo usado para que estallara la mezcla del cóctel se separó de la botella y encendido voló hacia el camión unos segundos después la grabación muestra ese camión en llamas el mismo manifestante es visible en otro video unos 20 minutos antes de lo sucedido impactando otro camión con un cóctel molotov entonces dígase de otro modo la tesis del New York Times es que cuando estaban enfrentados en el puente los manifestantes venezolanos que habían cruzado a Colombia para ayudar a que la ayuda entrara a Venezuela estaban las fuerzas de Maduro bloqueando la entrada de los camiones y en esa tira de piedra de cóctel molotov uno de esos cócteles voló por arriba de un camión y claro el camión estaba tapado con una lona esas lonas tienen un gran componente plástico y se incendió el camión bien el problema no está en si quien incendió el camión fíjense es verdad que todos los medios enseguida dijeron bueno Maduro quemó la ayuda humanitaria imagínense una persona que quema la ayuda humanitaria bueno allá el que vea ese problema de cómo cogió candela el camión allá el que se centre en la hormiga y no vea el elefante para tener un criterio acerca de por qué Maduro debe dejar de destruir a Venezuela y por qué Maduro es un usurpador y por qué Maduro es ilegítimo y por qué Maduro es una estafa y por qué Maduro es un dictador el que necesite fabricar o crear algún pretexto para eso pobrecito pobrecito de verdad yo no desde que yo escuché el lenguaje que estaba hablando Chávez hace mil años cuando levantaba el dedo índice no sé si el Chucho se acuerda bienvenido Chucho cuando Hugo Chávez levantaba el dedo índice expropiose 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 desde que muchos vimos eso sabíamos perfectamente por la experiencia que hemos vivido en Cuba lo que iba a pasar sabíamos que iba a colapsar la economía sabíamos que iba a destruir las instituciones sabíamos que iba a destruir la propiedad privada que mantenía el nivel de vida que tenía Venezuela y su producción y su abastecimiento y su lugar en el mundo y en Latinoamérica sabíamos que iba a instaurar una dictadura militarizada sabíamos que iba a hacer un pacto con Cuba para aprender las peores prácticas de control social sabíamos que esto que iba a pasar hoy pasaría entonces que tú me digas ahora con bombos y platillos no, el problema es que no fue Maduro el que incendió el camión está bien yo no soy de los que me las doy de detective ni de perito creo que perfectamente esa versión puede ser verdad aún con todos los izquierdosos que se ponen de vez en cuando el New York Times y que le da el pretexto a los izquierdosos que no hayan de qué clavo caliente aguantarse de coger eso como bandera ahora ah mira fue no, no, no fue Maduro el que incendió eso porque bueno, con no dejarla pasar ya es suficientemente inhumano por parte de ese sistema no, ya lo de incendiarlo no tampoco es culpa de Guaidó porque el New York Times no está acusando a Guaidó ni el New York Times está diciendo que la oposición ni la CIA ni los Estados Unidos mandaron incendiar el camión que es la otra versión es la versión del sistema de Maduro Maduro dice que fue la CIA que incendió el camión bueno, entonces el New York Times ni le está dando la razón a Maduro ni le está dando la razón a los medios que aceleradamente o alegadamente como dice Otagola dijeron que era Maduro el que había quemado eso qué bueno que descubrieron que fue un accidente un coctel Molotov que le tiraron a los policías del otro lado a la Guardia Nacional y que voló el trapo encendido y quemó el camión qué bueno saberlo que fue así pero lo más triste no es eso lo más triste es que hay miles de toneladas miles de toneladas de guantes agujas suero material séptico medicinas alimentos de todo tipo para poder aliviar la crisis de esas cientos de miles de personas en Venezuela sobre todo los que están en los hospitales que están a punto de perder la vida y ese gobierno dictatorial ese gobierno inhumano ese gobierno corrupto y narcotraficante no deja entrar esa ayuda a Venezuela y ese criterio no lo voy a cambiar porque usted me diga que no que fue un accidente de un coctel que voló entonces yo no estoy en contra de que usted diga ay qué bueno qué interesante sino que usted use como bandera esa porquería para tratar de deslegitimar toda la lucha que está llevando el pueblo venezolano el papel crucial que ha jugado el joven Guaidó con sus virtudes y por supuesto también con tanto que tiene que aprender porque es una persona muy joven pero no le permito a nadie que venga a inyectarme a través de esa porquería de artículos que pues nada mira todo es mentira todo es un montaje todo es una cosa así porque yo estoy yo estoy mirando los videos en directo ningún medio me lo está contando ni el Pentágono ni Pompeo yo estoy mirando a los venezolanos a las madres venezolanas a los jóvenes venezolanos muriendo en las calles estoy mirando a los abuelos venezolanos con lágrimas en los ojos describir la diferencia entre la Venezuela que ellos vivieron y la Venezuela que están viviendo en sus últimos días entonces no necesito que nadie me haga un cuento más que el pueblo venezolano estoy mirando los 5 millones el gobierno los da entre todos los millones de venezolanos que han salido de Venezuela y que yo los he conocido en muchos países y los conozco aquí en los Estados Unidos que han vivido la persecución política el asesinato el asedio a sus familias el despido de los centros de trabajo por no apoyar el partido rojo entonces no necesito del New York Times para hacerme un criterio sobre Venezuela el cambio eres tú